No supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos. Sí, claro, sabemos. Ahorita, como siempre he dicho, al principio iba a ser duro. Creo que no se ha podido ver a lo mejor de lo que tenemos. Y por eso mismo, cada oportunidad que tienes tienes que hacerla, ¿no? Tuvimos tres, cuatro clarísimas. Ahora, estos equipos que vienen a replegarse con este orden, que hay que reconocer en Galvez, ¿siempre van a ser los rivales más complicados, Reiner? Sí, claro, ¿no? Sobre todo, tenemos gente rápida, pero contra este equipo de equipos es difícil aprovecharlas porque se meten muy atrás. Pero bueno, también tiene que ver algo para los árbitros, ¿no? Que le están pegando mucho a los jóvenes, que tienen 17 años, los quieren asustar de esa forma, pegándoles. Y creo que deberían ahí poner un poco más de mandadura. Gracias, Reiner.